Si vieras palomita lo triste que me siento ¿Por qué en este momento me dices que te vas? Me siento que al marcharte volando como el viento Te irás lejos, muy lejos y nunca volverás Tal vez por consolarme me dices que regresas Pero es que no comprendes que aquí en mi corazón Te quedas prisionera, paloma consentida Y al irte de mi vida te llevas mi ilusión Y acaso alguna vez en un lejano mar Extrañas mi querer y quieres regresar Recuerda dulce bien que tuyo es mi querer Y tuyo el nido aquel que te sabrá esperar Si acaso me recuerdas cuando te encuentres lejos No olvides los consejos que tanto yo pedí No olvides que en la vida tendrás muchos amores Pero ni uno sincero como el que te ofrecí Cuando te encuentres sola y extrañes este nido No lo eches en olvido te pido por favor Porque tú eres la dueña de todo mi cariño Cariño que te he dado con todo el corazón Si acaso alguna vez en un lejano mar Extrañas mi querer y quieres regresar Recuerda dulce bien que tuyo es mi querer Y tuyo el nido aquel que te sabrá esperar ¡Mu a un bar O «Red Lizón» ¡Arapararararararararararararararararararararararararararararar anta 15", Naló en un bar